Me siento perdido, ahora no quieres hablarme Dices que he cambiado, que no soy como el de antes Pero tú, solo rompes corazones y te vas, te vas Me siento perdido, ahora no quieres hablarme Dices que he cambiado, que no soy como el de antes Pero tú, solo rompes corazones y te vas, te vas Me siento perdido, ahora no quieres hablarme Dices que he cambiado, que no soy como el de antes Pero tú, solo rompes corazones y te vas, te vas Me siento perdido, ahora no quieres hablarme Dices que he cambiado, que no soy como el de antes Pero tú, solo rompes corazones y te vas, te vas